Gracias por ver el video 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 Y bueno 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 aquí ya práctica para ganar el premio Nobel. Y me llegó la atención porque en algún municipio de entrevista de Sushinakamura, bueno, tienen varios aspectos, pero algo que les hago porque a lo mejor aquí en esta sala o en esta escuela de física va a salir un premio Nobel, o el primer premio Nobel de física de México. Y se los hago porque en la escuela de física en la UAS, o bueno, en todas las UAS, están muy politizadas. Y bueno, si tienen que ganar el premio Nobel, una de las cosas que tienen que quitar así de tarde, esto va a ser una carrera política. Así es, lo que dicen acá ahora y lo que dicen en este libro, si te quieres dedicar la administración a la política, hazlo, pero ya cuando le hayas hecho tu carrera en ciencia. Antes de hacer tu carrera en ciencia, no. O sea, ya había una cosa. Toda la mente tiene que estar concentrada en la inteligencia y cualquier otra cosa es un distante que le caiga ese camino. Sushinakamura y en el tiempo que les dicen. Se los comento porque en la física en la segunda vuelta, en la segunda vuelta, es muy fácil caer en el lado oscuro de esa cuestión. Entonces, vamos a seguir comentando. Sobre iluminación, porque es un premio sobre iluminación de él. Entonces, eso es la principal fuente de luz del ser humano desde hace dos millones de años. Con los franceses, ¿no? Entonces, cabrón y todo eso. La luz del espectro electromagnético, bueno, la luz visible, es una fracción que tiene la estructura electromagnética. Se han dado varios nombres en prácticamente todas las áreas del espectro electromagnético para emisiones o para descubrimiento de la parte de la misión electromagnética. En este caso, la parte visible. El otro pudo haber sido un premio de nuevo, bueno, los desarrolladores del fórmula del espectro, ¿no? Pero la iluminación finita es esto. La primera, probablemente, fue iluminación artificial. Y la venta, probablemente, se sigue utilizando para este momento de romanzo. Las fuentes que tenemos que hacernos son cuerpos negros. Entonces, tenemos que evitar la radiación del rayo electromagnético. En el rango visible y fuera del rango visible, en función de la longitud nueva onda y en función de la temperatura, ¿vale? Es que el sol se puede modelar con una superposición de un continuo de cientos mil o cuatro metros que están desplazados en diferentes temperaturas porque cada punto del sol y cada capa se le responde a una seguridad diferente de diferentes temperaturas. Entonces, en esa capa, en esa temperatura es un cuarto negro. Otra capa es otro. Entonces, eso es una superficie de muchísimos cuerpos negros. Y, por ejemplo, tenemos el cuerpo negro, es el 90 de la caloría física, es el medio ambiente. Y es el medio ambiente, ¿vale? Y si viene el espectro del sol fuera del lugar, es el medio ambiente, es el medio ambiente. Y, por ejemplo, el medio ambiente, es el medio ambiente. Y, bueno, la iluminación eléctrica y el carcacente, de manera práctica, comienza mucho antes que Tomás Sánchez. Digo, el primer fue incandescente. Bueno, la iluminación era un fuente de luz incandescente, eléctrica. Se desarrolló como cien años antes de la edición, ¿sí? Pero duraba de uno a cinco segundos. Se quemaba, por ejemplo. Y lo que hizo Tomás Sánchez es que lo hizo de cuarenta horas. Y, bueno, eso cambió el mundo para sí. El hecho de hacer unos segundos, 40 horas, fue toda una revolución. La radiación del cuerpo negro para sus temperaturas. Si aumentas la temperatura del cuerpo negro, pues recorres el espectro hacia la piscina y se consigues aumentando la temperatura hacia el ultravioleta. Este, aquí está para los temperaturas también. Pero creo que son aspectos en función de la molécula de la luz, que están en la parte de la luz, y que producen cosas a los temperaturas, por encima, ¿no? Con el amor y incandescentes en el cuerpo de la luz. Entonces, las fuentes incandescentes, pues, están el... ...la de tuxteno, y una teada, etcétera, ¿no? Esta es la del óptimo, que es incandescentes, y la de tenamiento de tuxteno como el corriente. Esta es la emisión de radiación en función de la temperatura y la longitud de onda para las incandescentes. Y la iluminación fluorescente, que es la que se conoce como láparas ahorradoras, aunque ese término ya quedó medio arcalco, ahorita con los dedos. Sí, son ahorradoras en comparación de los ojos, en comparación de los ojos. Básicamente son fuentes de descarga. Fluorescentes es cuando a esa lámpara de descargas en la grega humana tiene que ver el cubrimiento de reforcio, ¿no? Desde ese punto de vista, los dedos también pueden ser los dedos, los dedos, los dedos normales, los dedos, por ejemplo. Ah, porque también se arregló el plan y se arregló el depósito, ¿no? La grega humana es que acá lo conducemos a pasar una cometería de las víctimas que no nos cuándo tiene y no se puede correr, ¿no? Se aceleran el electrónico, se hace mucho car con átomos que están ahí, ese choque los excita, y como tiene niveles de energía discretos, es decir, el electrón no puede pasar, posee toda su energía de una manera continua hasta otros niveles más bajo, sino que tiene que dar cuáles es un salto, porque están cuáles son los niveles de energía, entonces, pues se mete el punto. Bueno, tenemos las lámparas producentes en la escala con los últimos picos, la real tendencia y las que salen por el conjunto, las de los autos, etc., las decenas de los autos. Los espectros de emisión de las lámparas de la escala, pues son, casi todos son épicos, y algunas hay, como lo dicen, los espectros 8, que son los de los automóviles, y cuando se recuperan, entonces, hay un ensanchamiento del espectro de emisión de luz. Las fuentes de luz, pues hay un montón. Ya dijimos, desde la rama, el sol, que es la primera, la básica, la fundamental, el láser, el carnescente, los fluorescentes y el E. Entonces, estamos en iluminación E. En la era de LED, pues, aquí se ve, ¿no? Desde la iluminación eléctrica empieza con Meister, de manera práctica, la fluorescente se empieza a desarrollar, la lámpara de vapor de sol, en las que se usan todavía algunas luminares en las calles, el primer LED rojo de Corromia en los 70's, y hasta el 95, a presiden en la industria, pues, donde asumes verdes de la mía, los primeros modos de Nisha, por eso, donde trabajaba Vestel en Nakamura, que nos llevo el año 94, el público, el 94, 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 el 91, el 94, el 94. El 94, el 94, el 94, el 94. El 94, el 94. El 95, el 94, el 94, el 94, el 94. El 94. En el 2002, el 25, el 96, el 96 en el mínimo, de 17 lúmenes por Watt, un lúmen, un lúmen, que es creo, ¿cómo percibir? ¿Qué tan brillante percibimos una fuente? Por ejemplo, una fuente de 1 millón de Watts, de radiación de rayos X, tiene cerrado lúmenes, aunque sea un millón de watts, porque no producen ninguna sensación visual los números son para la inmigración en el 2005 alcanza la adquisición de las notas fluorescentes y en el 2011 deja el límite máximo de las notas fluorescentes que tiene entonces yo empecé a trabajar aquí en los leds en el 2003 cuando se acababa de empezar a superar la eficiencia de los leds y yo decidí cambiar de área de investigación yo hice mi doctorado en diseño en ingeniería óptica yo soy ingeniero físico y hice mi doctorado en ingeniería óptica en el SIL y fue parte y fue parte de yo el cargo fue desarrollada en esta polarización y fue parte aplicada en este fenómeno pero pero yo quería trabajar en Zacatecas porque desde aquí de Zacatecas y desde que estaba en la licenciatura de la universidad antes de ir a la doctora siempre planeamos venirnos a Zacatecas a vivir y entonces y se me hubiera sacatecas en el único lugar donde tú vas a hacer investigación en ese lado y me voy a ir a trabajar a la base pero yo había visto un drama como que si trabajaba en investigación en la misma en la que yo trabajaba me estaba equivocando entonces dije no nunca he sido bueno para como para pedir por ejemplo para pedir recursos para conseguir proyectos de investigación pues tienes que ser bueno para conseguir dinero para dinero y y aparte luchar contra corriente porque en la base desde México el Distrito Federal es donde manejan los recursos se reparten todo el partido grande y ya a la provincia viajamos con un poquito de dinero para hacer investigación para el laboratorio para tener un laboratorio entonces en aquel tiempo dije no pues mejor me cambió una de investigación que no sea tan carácter como la Universidad pero no yo entonces yo fui a a trabajar aparte no le leía hace cuantas si le leía yo hice doctorado por mis asesores porque me consideraba que eran buenos pero el área como que no estaba al 100% voy a cambiar un área caliente pero todo bueno siempre yo a lo largo de los años he ido siempre de abajo hacia arriba no sé ya lo he contado yo lo he escuchado pero la preta yo la lo probé y fue ese de cuatro años entonces la siguiente era un este ¿qué será? un patinete era un no era nada estudiosa no era nada de buena de vomitar y este entonces era un estudiante entonces entonces siempre me he ido superando y yo me he ido superando en base a consejos por eso me ha gustado dar muchos consejos porque yo he aprendido o he mejorado una persona como profesional con base a consejos a veces escuchar yo siempre bueno el primer gran consejo que me he ido a conseguir consejos es darme cuenta de que la gente aprende mediante estos cuantos mediante experiencia propia que es así nacemos aprendemos regando y aprendemos de nuestros errores que es lo más básico o aprender de lo que otros ya aprendieron y aprendes mucho más si aprendes de lo que otros ya de otros lo que lo que otros ya aprendieron tu crecimiento es mucho más rápido que aprender es que déjame hacer como de modo porque quiero equivocarme y aprender de eso es muy arcaico esa forma de aprender puedes aprender mucho más y sabes escuchar consejos entonces yo le digo voy a hacer la verpa con por fin y dije 7 7 la licenciatura de 8 a 6 y el doctor con por medio en el punto 6 o sea siempre fui mejorando en base a consejos y como investigador pues empecé más o menos y empecé a crecer mucho porque siempre he ido aprendiendo en base a los demás no solo a mi experiencia sino aprendo como una inteligencia colectiva entonces bueno una de las cosas que aprendí en base a consejos fue una vez que fui a una escuela de física en Sonora en biofísica en general nada que lo era haciendo doctorado en una ética de biofísica a Sonora y conocí a un investigador allá de los que en los talleres de la humanidad si me está no me acuerdo si leo su nombre de la humanidad se me acuerdo ahorita se me fue de la mente pero él nos dio un concepto ahí estábamos una multa de estudiantes y nos dijo que su éxito había una mucha parte de su éxito desde que él había podido identificar un área cariño de la física se cambió esa área así que era de los culé que nos quedó algo así junto a él junto a otro investigador y dijo nos puso un ejemplo de otro investigador que también le había hecho así y se ha ido para arriba tener la capacidad de aprender nuevas cosas aunque estés haciendo LEDs si detectas una área caliente y te gusta y quieres meterte a otra área no sé microscopía holográfica no sé tener la capacidad aunque sea bien diferente iluminación tener la capacidad para aprender eso algo nuevo si es caliente y meterte ahí y ganarle a los demás ese consejo no se me contó no es un problema con sus palabras que yo no lo seguía entonces dije no ¿qué hice? te lo permité y por la decisión me cambió los dedos entonces desde que salga caliente tuve la visión de que si pudiera llegar a ser realmente lo que ellos visionaron de que el LED realmente fuera sustituirlo o situar las lápadas de luz en el futuro entonces hay que tener visión en el que puede llegar a hacer muy interesante también que son las gremiales y ahora si queda arriesgarte y echarte todas las gamas porque si tienes que trabajar un buen al principio ya pues ya te pueden dar el lujo de echar la huella muy buena pero primero a los primeros años si le trabajas como loco y bueno ¿dónde se usan los LEDs? el LED tiene varias ventajas para muchas aplicaciones iluminación convociones celulares televisión medicina etc porque casi me acabo de ver todos los este celulares que están ahorita tienen al menos un LED de la pantalla al menos del plan o de la pantalla y si no de el censo de la eficiencia de la eficiencia luminosa pues es como ha ido caminando a un largo de los años estas son dos arancas grises esta cuesta de cárcel es eficiencia en el año desde el 2002 hasta una colección a futuro en el 2020 y esta franjita chiquita de acá la más bajita la menos eficiente es la de los encaracentes entonces cuando en el 2002 supera la eficiencia de los ¿dónde? esta es la gráfica de los LEDs en la industria o sea los reales en condiciones reales de la operación con largas corrientes y estas las del laboratorio con baja corriente y enfriamiento especial entonces aquí en el 2002 ya ven que si superan los incandescentes y hay proyecciones que puede seguir hay un GES que dice que en el momento de la eficiencia va a seguir la se va a doblar en un factor de 10 cada la 10 nosotros no recuerdo así como la capacidad de almacenamiento en la energía electrónica y entonces por eso mucha gente entiende eso visualiza que la eficiencia va a aumentar y el costo va a extender tiempo como el lector entonces al principio era muy caro de eso pero si tenia la capacidad para visualizar la futuro te iba a ir pagando decías esto todo bien con todo es cuando yo entré a trabajar aquí en escuela de física y todavía seguí trabajando en interferometría de los universidades doctorados y empecé a estudiar en el rato libre sobre el tema dije chile es que esto es rápido y lo más fácil de aprender o lo más rápido que es la parte de la identificación con el tren porque si me meto los materiales es más complicado aprenderlo porque me lleva más tiempo y en lo que aprendo ya me dejaron atrás esto hay que agarrar la olla es como un surf en el área de investigación caliente en ciencias tienes que meterte a la olla y irte con ella porque si no te pasa la olla y te queda el tiempo o si no te llega un tiburón y te agarra porque también cuando te metes a las calientes hay un chorro de investigadores muy buenos que se meten ahí entonces también hay un montón de tiburones con los que no es tan fácil es un área caliente en la ciencia me voy a meter ahí y chino también hay pesos pesados ahí con los que combatirlo entonces ¿por qué les dije eso? ah cuando me cambié entonces aquí en la escuela de física me comenté a un par de profesores en fin a trabajar en los leyes nada más pero un par de profesores me dijeron no eso no tiene futuro no va a llegar ni un lado no vas a eliminar como eliminar tu mujer mejor carne te harán mirar en mi situación yo como una chava de la carne fresca pues era más gordura barata para los investigadores ya con su peor de aquí y yo siempre la luz básica son tres tres elementos que me voy a pasar un poco más aquí si me fijas estas son las formas de producir luz blanca con chip rojo verde y azul o en este caso está por la nariz por el centro blanca que combina la luz es muy grande la roja y en el centro de las proporciones de ellas es muy grande o el azul lo recubres con con fotos que convierten la o la luz azul y la referencia de la luz va más grande hacia el rojo entonces la combinación entre la nariz por eso un espectro ancho de rojos amarillos etc entonces ya te da un espectro de luz blanca es un espectro de luz blanca porque es continuo las partes de un LED son de alta potencia para ocupar la iluminación es el chip el fósforo y el encapsulante las ventajas pero es no solo es la eficiencia sino es de que dura mucho los pocos incandescentes duran creo que el toque teórico es como dos mil horas pero en la práctica duran como mil horas de vida pero los pocos incandescentes las florescentes tienen un teórico una vida teórica como de 10 mil horas en la práctica duran como 5 mil horas y los LEDs tienen un índice teórico como de 100 mil horas y en la práctica duran como 50 mil entonces más o menos casi todo eso es la mitad lo que duran el medio teórico es la mitad el LED pues dura 50 veces más que un foco o 10 veces más que una la otra por el centro y eso por ejemplo ¿para quién le interesa mucho? a nosotros no nos interesa a los acatecanos a la boca y al ver la iluminación de la boca imagínense tener que subirse allá al cerro y cambiar los foquitos a cada dato porque se les echa la liberación del sorrero de la ciudad o de los vientos o de tierras o las mil horas entonces es costoso estar cambiando en lugares así o imagínense en una nave en una estación espacial allá los astronautas después de las mil horas tener que cambiar los foquitos de ir y no la dar y los leds ya no se preocupan por eso por ese ejemplo donde tiene mucha utilidad la compacté es que lo puedes meternos donde quieran o sea puedes meter tu led pero tan chiquito vives de un milímetro como un milímetro de alta potencia como no de baja potencia un tercio de un milímetro como un tercio de un milímetro prácticamente es como un gramo de aire ¿sí? muy bien puede ser tan chiquito como ese pues te puedes poner un injeto nuevo o te puedes de fruto o vas a un injeto para las pijeras y para una sombra por el vez de ser sombra ella va a ser sombra para los ojos va a ser luz para los ojos porque si los ojos ¿qué lugar? este respuesta rápida es que se puede aprender a pagar muy rápido y de iluminación inteligente bueno por todo eso la luz del siglo XXI la frama fue la luz hasta antes del siglo XIX milenios el incandescente fue del siglo XX y el foco fue así fugaz y allí de nuevo la del siglo XXI la evolución de la humanidad y bueno los blitz están en todos lados en la trinitela en una desinagencia sin subirse también hay dos miles de focos que tenía la torre después de mil horas de asociación y ahora ¿cómo lo destruyó? y aparte no solo eso prende el color ya no solo la maquilleta y después prende y apagar todas las veces que tuvieran y el foco del camisete lo prendes y apagas y lo puedes aportar solo el tiempo de vida este es el un edificio que está en China la verdad que ha hecho esto es un en 2008 está incluso el techo y una en la trinitela y una rolex se pueden poner un montón de colores ya no solo es amarillo como siempre es grande ahora si quiere la persona es amarillo si el gobernador dice tengo como extraños colores de la de la hoja ¿cómo va todo el marido conectado con el de la grande si se puede el parcio de los portales el centro histórico colores blancos de iluminación esa que está con la ventana y acá en la luna en el centro que no está allá este es otro tipo de iluminación como la de la lupa que es iluminación frontal que se puede de la parte de abajo para arriba o como en el centro histórico que es de abajo para arriba y tiene iluminación lateral o frontal esta es de atrás para adelante y es un iluminación que puedes controlar por pedacitos los colores entonces es bastante espectacular tiene 50 mil por decir uno de los ejemplos de tanto sin tanto las grandes curvas del punto están combinadas con OLED nomás por decir una de las aplicaciones de OLED que es el artístico que se tiene con los tres pues muy muy bien desde el 2003 la más fundamental de los materiales que se dio el terminó ahí está el procesador del chi todo el procesador del chi el manejo técnico el tracking la óptica el labor primordial es aumentar la cantidad de luz que se ve son dos cosas aumentar la eficiencia y aumentar la calidad de la luz en mi caso yo trabajo en la calidad de la luz porque trabajar en la eficiencia es más caro tener un laboratorio para eso yo siempre quería tener un laboratorio que no fuera tan costoso la investigación no ocupa la alimentación como les dije yo trabajo desde la óptica del primer orden para acá la segunda y la tercera la óptica no puede ser replicado necesitas aparatos o sea el que hace un laboratorio es un crecimiento cuartos limpios y todo bastante caro entonces es la epitaxia y el procesador del chi el impacto que trabajó teóricamente porque lo tengo un poquito también para para detectar la práctica del segundo orden del módulo y la tercera orden si trabajaba en el laboratorio muy laboratorio aquí esta de primer orden en el impacto si trabajaba en Taiwán en el laboratorio de temas de colaboración del 2007 bueno las principales investigaciones en la denominación de UC3 hemos estado trabajando más pero las principales tres son mi primer trabajo en la denominación por lo que lo desarrollé desde el 2004 aquí en la escuela de física trabajando en el 2003 me tomó un año estar aprendiendo sobre la denominación LED y desarrollé mi primera idea desde el 2003 que yo fui a una conferencia y se me ocurrió una idea cuando decidí cambiarme la investigación fue una entre las conferencias del Congreso Internacional de Óptica que se lleva cada año en Santiago California me llamó la atención una conferencia que había mucha gente que era la iluminación de estados sólidos y uno de los investigadores expuso un tema sobre muchos sabedores de LED si que estaban sus transorros desbutecados y como todavía no tenían mucho flujo luminoso si se le estaba mucho para iluminarlo se le estaban agregados de LED entonces no sé cómo se me ocurre pero están ahí sentados y se me ocurrió mi primera idea esta bueno si yo tengo muchos LED cómo debemos de ponerlos a qué distancia los dedillos o qué geometría o a qué distancia de la pantalla cómo deben ser los controles de iluminación para que sea lo más que más posible en muchas aplicaciones necesitas iluminación de la máquina entonces si tú pones un difusor pues puedes hacer una conferencia pero puedes desperdiciar energía hacia los lados o en la misma perder energía a través del difusor y así esa aplicación aparte de que incrementas el curso entonces en aquel tiempo dije pues así de un puro reglito de LED nos analizamos cómo lo puedo poner sus características en la verdad de para iluminar un informe de cómo tiene LED no sabía cómo hacerlo entonces empecé a leer sobre iluminación sobre polonocine sobre proporciones de color y ya para el 2004 presenté un un muy muy fuerte un poste efecto de iluminación que vamos a poner el iluminación a la hora de los arreglos de LED que los argumentos de que se separaron las ecuaciones entre los dedos y luego de ahí lo pude ese trabajo y se separaron por el credit optics donde los deducan las ecuaciones así fundamentales prácticamente lo que ustedes dan ayer de los trabajos fue combinar aquí fue aquí es el punto claro que es que aquí se quiere leer y una idea de un poco cómodo para hacerlo más uniforme de iluminación entonces el punto es para hacer algo creativo creativo les digo porque este artículo que ha sido mi segundo artículo más citado en el credit optics no se ha citado como de 40 países diferentes o sea viendo las citas los artículos necesitan la de China si no han contado los países de los artículos ¿de acuerdo? como de 40 países diferentes son como ciento sesenta cincuenta 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 este artículo externo por mí o por mis otros pero lo importante es que tú ves que estamos actuando un montón de cosas no han usado para abrirlo de artesina artificial para tecnología incluso para diseñar sistemas de iluminación de plantas para apartar de televisión y entonces después lo que dice es que es que estamos usando el trabajo de los clientes en el carril de un año o dos lo que están a lo mejor la televisión esta que está vendiendo el 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 diseñador rápido y el 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 tienes que combinar lo que nadie había combinado en tu mente tienes que siempre tratar de ejercitar no estar combinando cosas que nadie había combinado esto viene algo de y de las manujas en el ministerio de su alma los escuchan en el ministerio no, de hecho el más conocido es el criterio de rato entonces, el criterio de rato cuando tú tienes dos puntos como no son puntos en un microscopio los tres con los dos manchas y esas manchas en el rato de rato si la punta es suficiente, en el criterio de rato se hace una manera la parte de rato es pintado y en un punto se hace plana, entonces yo digo ¡ah! y la media se habla entonces ese concepto de microscopía de gastronomía lo mete a iluminación final y con esto una ecuación diferencial una ecuación diferencial para ser sencilla y bueno, teniendo la visión a lo que quería llegar pude desarrollar este tipo de ecuaciones con bien sencilla los criterios para la iluminación óptima por ejemplo en esta comunidad en este caso si tenemos un amigo de B un L en N el radio óptimo de salido del Lens está en función de la distancia de la pantalla la distancia de la pantalla es el aspecto del Lens al menos está iluminado es la Z y este M es un parámetro del patrón de radiación del L el L se puede simular de la manera más básica es el modelo más básico para simular un patrón de iluminación del L que es la función la pergada la pergada imperfecta es decir evidenciaron cómo varía angularmente la iluminación del L varía como una potencia o sea del ángulo de iluminación que es a M entonces se puede ver la potencia aquí y esto es familiar de los L que lo ven por ejemplo los davergados los de la potencia más común es tener un factor M1 entonces después tienes el radio óptimo y si tú le tienes meterás un metro y medio el día del medio tiene que tener las potencias óptimas para que se lo robamos claro y si tú las cosas no es el centro entonces no es el uniforme entonces depende de uno de los L para nuestro L y así como esta formulita sacamos formulitas para otros arreglos de ley básico ¿no? en este artículo ¿no? y lo que les digo es como uno como científico te da un montón de de lo que te gusta o te sientes cuando cuando cita tu artículo o tu fórmula y dice la fórmula de Moreno por ejemplo hace poquito tuve una tesis que hizo su tesis y desarrollamos una fórmula era para otra cosa no era la diluminación y ella dijo no, le vamos a poner la fórmula de Moreno como eso lo presta porque de Moreno hace que le diga no, es que el nombre de la forma no lo acuñas lo acuña la gente si tiene éxito o si es trascendente o si se convierte en algo importante pero tú no lo pones bueno además hay ciertas hay algunos autores que si lo ponen no te lo dicen no manches se ve medio raro entonces esto lleva un acudio pero en la literatura ya es que tú citas y a veces cuando la fórmula de Moreno se siente chido en mi segundo artículo que es el que me asustó para mi cuantosillo pues es de que yo me di cuenta de que solo aquí este modelo de la fórmula de radiación de los redes porque los redes anteriores solo se usaban como redes indicadores en electrónica pero una fórmula muy conocida en muchos trabajos entonces yo lo que quise hacer es desarrollar una fórmula así sencilla para mover el fórmula de radiación para mover de alta potencia que no existía pero era un reportador y era un yu para diseñar un montón de sistemas cuando llega con un yu se me hace una fórmula para modelar esta primera radiación sino aquí yo la desarrollé y en el 2008 la comunicamos y también ha sido una 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 180 tiene más que otro y este y yo con la idea tiene más pues esto es o sea en ciencia en un tipo está tan porque cuando eres investigador y trabajas en una universidad de provincia o no que es de provincia es un país de desarrollo de economía o no desarrollar cuando tú publicas sus trabajos en investigación casi nadie lo cita la mayoría de los investigadores yo cuando empezaba mis primeros trabajos casi nadie lo cita es porque si tú tú como eres estudiante de ciencias o estás haciendo un doctorado o no ya eres investigador cuando tú le decimos algo que leer te encuentras cientos de artículos sobre ese y cuál vas a leer y cuál vas a confiar confiar en el que trabaja que es de Stanford o de el enriqueño o de Cambridge pero no de la UAS hecho en la UAS para que te de la UAS está al mismo tiempo viendo el de la UAS y quién sabe dónde está eso no es ni lo pegan pero si tienes que enfrentarte a eso eso es una realidad en los estudiantes en México y en los países en el Estado casi nadie lo cita es una barrera con la que tienes que así que en la primera hay que ser muy grande como un del CES o sea y luego y el último bueno en estos trabajos y otros externos en el 2012 me dieron el premio 1 de este no de micro 9 o sea del ICO ICTP siempre en el TAL y yo dije no pues ya ese es lo que hice mi contribución pero ya el año pasado pues hasta lo mismo me sorprendí porque publicamos otro buen artículo o una gran contribución sobre iluminarias de calles básicamente lo que hicimos en el presentar aquí ya tenemos dos oportunidades en cuanto a la iluminación luminosa y este y eficiencia bólica y lo publicamos en esta revista .com de Taiwán como dato nunca lo he dicho pero el año que le fui aquí piensa a veces estas cosas cuentan para hacer un gran trabajo porque un trabajo diferente a todos los he dicho este trabajo ha terminado entonces yo en el 2012 en diciembre del 2012 fui a Taiwán y acá bien malo de la columna no me ponía ni modo en el camino lo que la vi no muchas horas para ir de energía hasta Taiwán y yo no podía estar sentado más de una más de media hora cuando me empezaron a matar el dolor de la columna lateral entonces se me la vio que eso aunque enveje el nuevo proyecto con narcóticos para que no aguantaba y ahí como en medio del océano es un anticopacito por el lugar de San Francisco como a Taiwán por la ley de Taiwán con la canción algo comí no sé qué pero también me hizo daño el estómago entonces también una intoxicación del estómago y también de la columna no podía ni estar sentado ni parada o sea hasta antes de eso y un cambio y iba se sacaba en el avión y nosotros somos asientos en chiquitos para mí y después de media hora no me podía dormir me dormía 15 minutos el dolor me despertaba preparaba mi mastro del avión me guardaba y estaba una hora parada ya no podía esperar bueno después de pasar un poco en Hawái traía infección en los cúmones alguien con mi madre en el aeropuerto de San Francisco y ya no podía estar tan ocupado porque el dolor del estómago era fatal y el dolor del estómago se le quitaba sin levantar pero sin levantar ni la muerte entonces estaba casi llevando bien salí con el fíjole y me dieron algo para el estómago en el aeropuerto estaba ahí parado en el aeropuerto en el aeropuerto del océano y decía no manches yo parado ya sé lo que senten los que piden lo tan así es que están todos los que prefieren morir o sea me devuelta el santito del amor y me dijo padre señorita morir que se me dejara todo este dolor entonces yo dije no da igual yo me he manejado por lo que había entonces tenía que terminar el trabajo imagín una conferencia invitada y también a terminar este trabajo y dije no manches o sea esas dos semanas que estén lo voy a aprovechar al máximo porque casi la vida yo me dediqué en mi mente voy a hacer un trabajo bien pero la que paga la pena es el sufrimiento y salgo el perro entonces pues lo publicamos y luego volvemos alión de bebé señorita agradeceros sobre nuestro título lector el word speed en discovery news muy interesante en las canarias en facebook y bueno muchas gracias ese fue el último gracias a los que nos tienen alguna pregunta respecto a el premio noble esto lo dice pues porque trabajo en comunicación hay que hacer publicidad con respecto a las lápparas fluorescentes en cuestión de costos como sería digamos la proporción con los leds ahorita los actuales ahorita siguen siendo más baratos las lápparas pero la proporción es nunca la 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 de cuanto consume pues a lo que tienes que para pesos y la última vez se lo chiquitino pasaba como una razón de 10 el te costaba 10 veces más no, más caro pero va bajando el costo va bajando por eso yo en mi casa todavía no tengo todos no, ya, pero no ya no tengo ninguno no, por eso quieras en cuanto a eficiencia son mejores la iluminación de caños o iluminación de exteriores son tremendamente mejores porque el fluorescente es un litro y tiene un casa adentro y tiene ciertas componentes electrónicas que son muy frágiles a las vibraciones del exterior entonces en el interior no duran 5 mil horas pero fuera que duran 2 mil horas en el foco de la calle que pones afuera dura mucho menos que por todo eso entonces para exteriores por eso es también la iluminación de la mufa y la elevada pero para interiores por el costo yo traigo pero no 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 la iluminación es que en el gobierno si, en el gobierno que se vio va a ser casi un virado porque a mí no te... bueno, yo les quiero hacer un comentario respecto a... un 5 mil pero no básicamente si puedes... no te busco no te busco en el gobierno no te busco en el gobierno no te busco en el gobierno no te busco no te busco no te busco en el gobierno y ahí está la clave ya después se vienen las aplicaciones que son los leds la parte esencial que es la parte primaria que no va a ir a su momento lo que posibilitó sin el chicle y lo que se desarrollaron y se desarrolló todo el suelo o sea, no solo es el crecimiento de una casa sino es esto y conmigo no te busco en los ángulos como se sientan en el cambio de una posición porque el PM9 no fue solo el crecimiento en la ley no es todo una camina realmente para la combinación que queda libre entonces aquí queda un poco todo fue un poco de protección de topado con sí el niño y bueno y el caso de todo esto la protección está bien es el segundo o todo una que se sientan en los agujeros hay que desfasar las muestras o son muestras muy muy pequeñas colocadas todo eso conlleva toda una pues toda una rama no es sencillo colocar y los exigimientos no es tan sencillo crear este tipo de suelo y más que ahorita en esta situación lo cual entre ellos lo obtuvieron el mérito del azules super brillantes primero es cuando la técnica de pensión que existía no estaba super bien estudiado en la carrera pero el mérito de estos cuatro es que perseveraron y hicieron y hicieron lo que mucha gente decía eso es imposible es suyo o sea llegaban a decir investigadores reconocidos es imposible no tiene sentido lo que está expresando lo que es un el mérito es que lo lo vamos a hacer y que tiene impacto en la energía y en el enfrentamiento global en el mundo de las civilizaciones imagínense agentes del campo que es un artista y el otro es un artista y los trascantes son los viejos que los hay a las que los hay y el otro es un luz muy mala para seguir el avance de la situación los con fotosellas y leds hoy ya se puede en una comunidad entre el costado mar y eso se puede crean los niños tarahumanas puedan leer y puedan desarrollar finalmente el progreso de la financiación o niños pobres no pueden llenar cartoneras donde toda la electricidad no pueden llenar los pobres ya ponen el dedo no eso está bien con la don de la 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 que le de la de la de la de la